Muy buenas tardes, ya estamos en nuestro programa de Cototía. Hoy tenemos como invitada especial a nuestra amiga Lucía de Luna, que ella estudia arduamente en la UNAM, y también es una gran conocedora de la filosofía, la cosmovisión de los pueblos mayas Tojolabal, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Hoy es un tema muy bonito porque este programa está enfocado a la ecología y vamos a ver justamente este amor que tienen estas culturas hacia la madre tierra. Entonces el tema del día de hoy es hablar sobre la armonía con la madre tierra, el pueblo maya Tojolabal hoy, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy contenta por estar aquí. Qué bien, Brenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean aquí a Cototía, ya saben, un programa dedicado a todos ustedes. Y un gustazo que estés aquí con nosotros, Lucía. Gracias. Y que hables de este tema tan importante que mucha gente nos pide. De verdad, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, pues te vamos a ceder la palabra para que tú nos vayas compartiendo toda esta cosmovisión acerca de cómo ve en el mundo el pueblo maya Tojolabal. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Primero, para empezar, es importante mencionar que el pueblo maya, pues está vivo, ¿no? Muchas veces pensamos que de los mayas solo podemos encontrarlo en los libros de historia, en los museos, pero pues hay mucho que aprender todavía actualmente de los mayas, por eso decimos hoy, ¿no? ¿Qué podemos aprender de los mayas hoy? Carlos Lenkendorf, bueno, es un personaje muy importante porque él se fue a vivir 20 años con los Tojolabales, aprendió la lengua, aparte de que aprendió la lengua, escribió muchos libros sobre filosofía, sobre cómo aprender el Tojolabal. Y bueno, de esos libros es de donde yo aprendí, pero también de la experiencia que he tenido con las comunidades que me han abierto las puertas y pues ha sido algo muy agradable. ¿Dónde se encuentran los Tojolabales? Ellos están en Chiapas, principalmente en los municipios de Altamirano, Las Margaritas y alguna parte también en Comitán. Ahora, estos pueblos, pues, tienen una relación muy cercana con la naturaleza, ¿por qué? Para ellos tienen un concepto que se llama alcil. El alcil es el corazón, la palabra, la vida que tienen todos los sujetos. Para los Tojolabales todo tiene vida, estoy diciendo que todo tiene vida porque este libro tiene corazón, tiene vida y tiene palabra. Entonces, esa armonía que tienen con todo lo que los rodea, pues, les permite a ellos tener un respeto y mantenerse, pues, emparejados en una relación de complementariedad con todo lo que existe. Perfecto. Oye, Lucy, bueno, para empezar ya nos dijiste dónde se encuentran. Ahora, ¿qué significa esa palabra Tojolabal? ¿Dónde proviene? La palabra Tojolabal tiene dos raíces. Tojol, para los Tojolabales, significa recto, verdadero y abal es la palabra escuchada. Entonces, para ellos, una persona verdadera es aquella que sabe escuchar, una persona que sigue ese camino recto porque escucha todo lo que le rodea. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Adelante, si gusta seguirnos compartiendo. Sí, bueno, pues, precisamente en esta relación de igualdad de emparejamiento, pues, para los Tojolabales es muy importante el ser humildes, ¿no? En el sentido de que el ser humano no puede estar por encima de la naturaleza ni por nada, ¿no? El ser humano es una especie entre muchas otras y al ser una especie entre muchas otras, pues, también es igual, ¿no? Entonces, se relacionan, se complementan, se interpelan, se comunican, dialogan entre sí para llegar a acuerdos, ¿no? Es muy importante también que en las asambleas Tojolabales, pues, todos tratan de reunirse y ponerse de acuerdo en relación a lo que pasa en la comunidad, pero esto es también escuchar a la Madre Tierra, a la Santa Madre Tierra, como ellos dicen. ¡Qué hermoso! ¡Qué interesante, ¿no? Que es una de las culturas, obviamente tenía que ser de México, que se dedica a esto y que tiene gran importancia, o le dan importancia a la Madre Tierra, que es una de las… y de ahí saquen su sabiduría, pues. Sí, pues, para ellos todos estamos vivos en relación con la Tierra, ¿no? Es de que vivamos por separado, ¿no? Todos están unidos. Eso es muy interesante y, sobre todo, lo que nos viene a compartir ella es que son pueblos vivos. Hoy en día se les define como pueblos originarios, pero en realidad son pueblos que todavía conservan una tradición viva, fuerte y que, bueno, de alguna manera ella nos va a compartir más adelante algunas canciones, algunos poemas, por ahí vamos a montar una presentación, donde vienen algunos datos interesantes que vendrán a complementar la temática. Con respecto a esto, ¿qué más nos podrías compartir? Bueno, pues, en la experiencia que he tenido en las comunidades, lo que he visto es precisamente esa armonía con todo lo que les rodea, ¿no? Es un respeto increíble, incluso en la forma de trabajar se ve, pues, con alegría, ¿no? Muchas veces aquí en la ciudad vemos el trabajo así con mucha flojera, ¿no? Así de, ay, ¿por qué tengo que ir a trabajar, no? Pero allá es todo lo contrario, incluso los niños sin que se los pidan, ellos hacen su trabajo. Una vez veía una niña como de unos siete años cargando su madera, que iba a llevar a la casa para hacer las tortillas, y le pregunté que si le gustaba cargar la madera y me sorprendió porque me dijo que sí y que sí le gustaba porque lo necesitaba, ¿no? Dices algo que necesitamos todos los días y por eso lo hago con gusto, ¿no? Entonces, algo sorprendente, ¿no? ¿Y tú qué sientes, Lucy, al estar ahí con ellos? ¿Cuánto, bueno, seguido vas para allá, me imagino, y que haces estudiado parte de ellos? Dime, ¿cómo te sientes ahí cuando estás en esa comunidad de cómo te transmiten esa sabiduría a ellos? Bueno, pues, es algo muy bonito, hay mucho que aprender de ellos y lo interesante de ellos es ver cómo te reciben con los brazos abiertos, ¿no? Siempre tratando de incluirnos a todos los que vamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez, cuando fui, la primera vez que fui, pues me quedé en casa de un hermano, yo iba solita, y me di cuenta de que mi boleto del autobús ya se tenía que perder y si no iba en ese día a Comitán, pues se perdía mi boleto y yo me quedaba ahí porque no tenía más dinero, ¿no? Entonces, corría a decirle al hermano que por favor me permitiera ir y me dijo, sí, sí, yo te acompaño. Y le digo, no, no se preocupe, yo voy solita. Ya me fui corriendo, fue muy difícil porque de la comunidad tenía que irme a Margaritas, de Margaritas a Comitán, fue un relajo, ahí bueno, en Comitán, pues hice otras actividades y ya cuando regresé a Margaritas ya era muy tarde, estaba empezando a llover y estaba desesperada porque no sabía dónde estaba el camión y dije, ay, pues si le hubiera dicho al hermano que me acompañara porque no sé dónde es, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ahí estaba el hermano, me estaba esperando y me dice, es que yo escuché su corazón, hermana, yo escuché que usted necesitaba que yo la acompañara y por eso aquí estuve, me eché un baño rápido porque yo venía de la milpa, venía cansado y pensé alcanzarla, pero ya no, no la alcancé, pero me vine y le estuve marcando, no la encontré, pero aquí estoy. Me sorprendió porque el hermano Juan estuvo ahí sentado, bueno, más bien parado como cinco horas sin comer en la lluvia, esperándome porque había escuchado mi corazón, ¿no? Son de esas enseñanzas que sorprenden y que pues hay que aprender mucho, ¿no? No querrán venirse aquí a la ciudad. Sí, sobre todo retomando un poquito el nombre que es Tojolabal, que es gente recta que sabe escuchar, o sea, yo creo que aquí es lo más importante, saber escuchar. Hoy en día la gente más bien quiere hacer muestra de su ego, de su vanidad, muchas veces vive hacia afuera de sí y no tiene esta filosofía de saber escuchar su parte interna. Ahorita quiero compartirles algo que ella nos va a presentar, pero para complementar esta bonita frase del señor Carlos Lenker Ford, que dice que los humanos habitamos en un cosmos que vive, somos una especie entre muchas otras y por ello nos conviene ser humildes y no prepotentes como si el mundo y la naturaleza estuvieran a nuestra disposición. O sea, yo creo que esta parte de la humildad, del respeto hacia la tierra es, yo creo que el principio universal ecológico para poder, en este caso, poder rescatar justamente este cuidado hacia la madre tierra, ¿verdad? Sí, bueno, pues lo que notamos aquí es en la ciudad, en la gran ciudad de México y en otras grandes ciudades, pues es el egoísmo, el individualismo, la necesidad de tener más, de estar por encima de los demás, cosa que para los tojolabales no ha importado, ¿no? Incluso se han mostrado pruebas históricas que en esa región de Chiapas, bueno, toda la región maya, pero principalmente en esa región tojolabal, se encontraban personas en la época prehispánica que decidieron dejar esas grandes pirámides, ¿para qué? Para vivir emparejados, para que no hubiera una cabeza central que tuviera que gobernarlos, sino que querían que todos estuvieran parejos y igual en la misma relación. Ahora, cuando los españoles llegan y se encuentran con eso, pues no lo entienden, lo critican y lo van a tratar de destruir. Lo interesante es que no lo destruyeron, ¿no? Que pese a todos los intentos que se han hecho para eliminar a esos pueblos, para eliminar esa cosmovisión, esa forma tan interesante de vivir la vida, pues no lo han logrado y ellos siguen firmes en su forma de vivir, pues en complementariedad con todo, con todo lo que existe. Qué bonita. ¿Qué más nos puedes compartir de esta filosofía, de esta visión y de esta armonía con la Madre Tierra? Bueno, para empezar, Carlos Lengendor nos dice que se habla de cosmovivencias. ¿Por qué cosmovivencias? Porque esa forma de vivir, de forma de entender el mundo, de relacionarse con todo, lo llevan a la práctica. Es decir, no es como aquí, donde todos decimos cosas muy bonitas, pero no las cumplimos, ¿no? Ellos lo viven en su vida cotidiana, en relación con todo, ¿no? Cuando vemos cuando hacen las tortillas, con qué cariño lo hacen, ¿no? Y cuando hablan de la Tierra, que para ellos jamás la podrían vender, nos preguntan, ¿acaso usted vendería a su madre? Pues no, y lo mismo es para ellos, porque para ellos la Madre Tierra es eso, su mamá. Entonces, pues no, no la venderían y por eso el cuidado en el trabajo y en relación con todo. Sí, vemos una entrega realmente total y completa de la conciencia humana hacia la Tierra, ese verse, digamos, ligado en cuerpo y alma hacia ella y este respeto tan grande. Algo interesante hablaba ella de echar tortillas y que es algo que, pues sí es importante que la gente sepa. Anteriormente, pues sabemos que el maíz no tenía alteraciones transgénicas, ni estaba alterado y generaba un tipo de moho. Cuando una tortilla se hace dura o se queda ahí abandonada, pues le salía un color y una pigmentación de moho que incluso en algunos poblados yo he visto que se las comen, así con ese moho, las remojan en caldito con verduras y se lo sopean, se lo comen y dicen que es nutritivo y es flora y alimento para los intestinos. Curiosamente en casa, yo dejé un par de tortillas envueltas y se humedecieron y ahora el moho que le salió fue un color anaranjado intenso y muy agresivo. Incluso, pues yo noté que justamente ya estamos comiendo nuestro maíz transgénico, entonces ya está muy alterado y pues ya se echa a perder muy rápido el maíz. Digo, yo sé que las autoridades están felices por este gran adelanto científico, pero para mí es una forma de lastimar muy fuerte a nuestro maicito. ¿Qué piensas? Sí, pues es increíble que se sigan haciendo estas cosas, ¿no? Cuando vemos este gran enorme capitalismo que destruye todo y que busca acabar la vida, ¿no? Cuando vemos que lo importante pues está ahí en la tierra, ¿no? Y que se trate de agredir de esa manera, pues es increíble, ¿no? Ellos también lo critican mucho y defienden a la tierra precisamente de los transgénicos. Ok. Veo que, por ejemplo, traes aquí algunos textos que, bueno, los vamos a mostrar a la gente, a todos si gustas mostrarlos, que son justamente de este investigador para que ahorita antes de irnos a un corte, pues la gente pueda al menos conocer su imagen de él, que nos platiques más o menos el título y dónde la gente podría conseguir parte de esta bibliografía. Este libro es el de Aprender a Escuchar, como su nombre lo indica, pues nos habla precisamente del valor de la escucha que tiene en el pueblo tojolabal. Este libro, pues es el último que sacó Carlos, está muy chiquito, pero sí nos enseña mucho y contrasta lo que se vive aquí en la ciudad, ¿no? Donde principalmente, pues le damos valor a la no escucha, ¿no? Contrario a lo que ellos hacen, ¿no? A tratar de ponerse de acuerdo entre sí. Ahora, también está este libro que es el diario de un tojolabal, que este es un esfuerzo, bueno, de opresión a un tojolabal. Carlos simplemente lo que hizo fue traducir el libro, pero son las enseñanzas de un tojolabal que fue escribiendo cómo vivía, cómo se relacionaba, cómo quería vivir, ¿no? Cómo quería llegar al equiláltic, que veremos más adelante, que es la sociedad justa. Y por último, este también de filosofar en clave tojolabal, donde Carlos Lenkendor nos habla de la filosofía maya y todas sus aportaciones, principalmente, pues en esa relación armónica con un principio que es el nosotros. Nos referimos a nosotros porque todo vive, todos nos relacionamos entre sí, entonces este libro también es muy importante si quieren conocerlos, en Porrua los encuentran. Ok, pues miren con esta presentación, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.